Música Bien amigos, bienvenidos al Rincón de Carlos. Estamos en Polonia, estamos en Varsovia. Vamos a dedicar un programa a un genio, a un genio universal de la música, como es Chopin. Vamos a contar con la ayuda de Hanna. Ella es la guía que nos va a acompañar durante todos estos días. Realmente es una figura que es conocida en todo el mundo, ¿no? Y que habéis establecido una ruta de los lugares más interesantes, ¿no? ¿Cómo era él? Además es que es uno de los polacos más reconocidos, que le suena a todo el mundo que era polaco. O, bueno, quizás no el apellido que el padre era francés, pero es que aquí nació, aquí componía, y hasta sus 20 años vivía aquí en Varsovia. Y esa vista que podéis ver está muy conectada con la vida de él, es que es la ruta real. Entonces aquí, más o menos en esos lugares, aquí componía, aquí daba conciertos, y aquí más o menos en este lugar cercano es que vivía. Ahora vamos a tener la oportunidad, con Carolina Naduska, de escuchar un concierto de piano con piezas exclusivamente de Chopin. El padre de Friedrich Chopin era un francés que vino aquí a sus 16 años. Aquí vino a una familia noble, donde es que era como un maestro de francés para los cinco hijos de la familia Skarabek. Aquí también es que conoció a su esposa, que se llama Tekla Justina Szczanowska, que era de la nobleza polaca, pero una nobleza bastante pobre. Aquí nacieron los dos hijos de la familia de Chopin, eran cuatro en total. Aquí se han casado los padres de Friedrich Chopin en el año 1806, y aquí es que en el año 1810 se fue bautizado. En abril, justamente es que no sabemos la fecha, seguro que nació el primero de marzo. Aquí sé que pasó uno de los veranos, en casa de esta casa que podéis ver, bueno, una casa bien bonita, un palacio, un palacete, porque quizás no es muy grande, pero bastante elegante. Era un amigo del instituto, se llamaba Constante Prusak, y lo invitó. Aquí estuvo unas cuantas veces, pero un verano del año 1928 es que pasó casi entero. Bueno, el cementerio más bonito que tenemos en Varsovia. Y bueno, muchísimos personajes muy importantes, es que están enterrados aquí justamente también los padres de Chopin. Él durante sus años de estudios, cuando estaba en el instituto, después en la universidad, es que venía aquí a las misas del domingo y tocaba el órgano. Sí, 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 sí.